Hola amigos, bienvenidos a este video. En este video vamos a completar nuestro diagrama esquemático en el programa SOLIDWORK PCB. Muy bien, comencemos. Este video está patrocinado por PCBGOGO. PCBGOGO es un fabricante de circuitos impresos que ofrece los servicios de prototipado PCB, ensamblaje PCB, PCB flexibles rígidas, entre otros. Para hacer un pedido solo debes ir a PCBGOGO.com, indicar las dimensiones y cantidad del pedido, subir tus archivos Gerber, indicar tu dirección de entrega y listo. Recibirás tus PCBs en el tiempo indicado. Gracias, PCBGOGO. Correcto, como se puede observar este es nuestro conector que habíamos creado y ya tenemos los tres componentes que corresponden a nuestro circuito. Para ello vamos ahora al documento esquemático. Ya habíamos colocado dos de esos componentes y ahora colocaremos nuestro conector o bornera. Vamos a la pestaña de librerías. Ha quedado seleccionada nuestra librería y tenemos aquí el conector. Simplemente lo soltamos. Muy bien, entonces vamos a realizar el circuito. Es un circuito, como ustedes pueden observar, bastante sencillo. Es el Hola Mundo del diseño de circuitos impresos, un LED, una resistencia y una bornera. Entonces, para hacer las conexiones, tenemos la opción aquí de wire o cableado. Le damos en clic y automáticamente cuando nos acercamos a ese pin, a esos cuatro puntos que habíamos dejado libre, detecta esa conexión que está libre y fuerza justamente en ese punto. Fuerza la conexión en ese punto. Se puede observar que cambia un poco a una X, pero no significa que esté mal, sino que ha detectado justamente ese punto. Entonces, podemos hacer la conexión de esta manera. De igual manera por aquí. Y por aquí podríamos estar haciendo la conexión de esta forma. Muy bien. Es necesario colocar las etiquetas de GND y Power. Para ello vamos aquí a esta misma franja, las opciones. Tenemos PowerPort, GND, colocaremos por aquí, GND. Y también tenemos VCC, que colocaremos por aquí. Conectamos nuevamente de esta manera. Si damos doble clic a GND, podemos observar las propiedades. Y por ejemplo, podemos ocultar esa etiqueta. Ya que sabemos que esto es GND, no habría ningún tipo de inconveniente. Muy bien. Hasta ahí tenemos en nuestro circuito esquemático completo. Tenemos otras opciones también, por ejemplo, de colocar las NETs. Estas son etiquetas que van justamente en ciertas conexiones. Y en el momento del ruteo, cuando nosotros seleccionemos esa NET, fácilmente la vamos a poder identificar por su nombre. Por ejemplo, si observamos aquí, toda esta conexión, toda esta conexión desde el positivo de nuestra bornera hasta el diodo LED, tiene el nombre de VCC, que es esta NET, este puerto. Y desde la salida de la resistencia hasta la conexión negativa de esta bornera, tiene el nombre de GND, el nombre que habíamos ocultado. Entonces nosotros podríamos dar algún nombre a esta conexión de aquí, que no tiene ningún nombre. Vamos a NET Label, tenemos que acercarnos. Hay una, como una X en esa esquina, que justamente es para colocarlo en la conexión, en el cableado. Y lo tenemos ahí. Le damos en doble clic y podríamos colocar el nombre que deseamos. En este caso le colocaré de esta manera. LR LED RESISTENCIA. Y le doy en OK. Esa es la NET LED RESISTENCIA. Correcto. También podemos dar doble clic a esa NET. Y aquí en el nombre de la NET podríamos cambiar. Tenemos 3 GND, LED RESISTENCIA y BCC. En este caso lo dejaremos tal como está. Básicamente, hasta este punto ya estamos listos. Pero lo que haría falta en este momento es la anotación. Tenemos J?D?R? Reinterrogación. Todavía no vamos a anotar nuestro diagrama esquemático. En primer lugar vamos a completar nuestro símbolo con su correspondiente footprint. Luego que tengamos ese símbolo completo, vamos a recién anotar nuestro esquemático. El orden no es rígido del todo. Y en realidad, en este programa, en SOLIDWORK PSB, nosotros podemos regresar en cualquier momento, por ejemplo, a las librerías de footprint, librerías de símbolos esquemáticos, a nuestro esquemático y hacer las modificaciones que sean necesarias. No habría ningún inconveniente. Si, por ejemplo, estamos en lo que es el PCB layout, ruteando nuestra PCB y de repente vimos algún detalle que no es correcto en el símbolo esquemático o en el footprint, mejor dicho, podemos regresar al footprint, cambiar y hacer la actualización inmediatamente. Muy bien, entonces, aquí ya tenemos nuestro diagrama esquemático y en los siguientes videos empezamos a hacer el desarrollo de los footprints de cada uno de estos componentes. Nuevamente, muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Los invito a que se suscriban a los que todavía no lo han hecho. Dejen sus opiniones en la casilla de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video.